Para mí la natación es todo, es mi vida. Es algo muy grande, la verdad, para mí, competir, entrenar, sentir ese cansancio en los entrenos, porque me encanta la adrenalina, me encanta lo que siento. Gracias a Dios empecé este deporte a los cinco años en Izabal, y hasta el día de hoy lo sigo practicando y sigo enamorado de este deporte. Empecé en el deporte porque mi mamá quería que yo hiciera algo, ya que era muy hiperactivo, mi mamá quería que yo hiciera algo productivo, entonces cada dos días después de mi cumpleaños, el 7 de octubre, me llevó al complejo deportivo para que yo escogiera un deporte. Yo a los 11 años me quedé sin entrenadores, entonces en ese momento apareció Morgan Sánchez de Club Delfines, y el 1 de enero del 2012 nos hicimos, o sea, un cambio total en mi vida, nos pasamos a vivir acá en la capital, solo mi mamá y mi hermano, que son los que se han sacrificado por mí en todo momento. La realidad de un deportista de alto nivel es muy duro, la vida de un deportista es levantarse 4 de la mañana para venir a entrenar, luego irse a estudiar, salir 1 y media de la tarde, 2, luego regresar acá a la piscina a las 4 de la tarde, salir a las 7 y cuarto, llegar súper muerto a la casa, pero hay que empezar positivo porque todavía tenemos que hacer tareas y buscar la manera de descansar el cuerpo para el siguiente día, porque nos toca igual. La satisfacción de obtener un resultado grande es hermoso, la verdad, subirse al pódium, que te pongan el himno nacional, tener la medalla de oro en el pecho, es un sentimiento único. La meta más corta que tengo ahora son los Juegos Centroamericanos y el Caribe, ahorita en Barranquilla, luego clasificar a Lima, a los Juegos Panamericanos, y primero de ellos clasificar a Tokio en el 2020. Y desde pequeño he tenido ese sueño, esa meta, y primero de ellos espero lograrla.